Edgar Pallares, Secretario del Gobierno, nos cuenta la preparación que ha tenido el Departamento para las próximas elecciones electorales que se presentarán en el país. Sí, ya estamos totalmente preparados para desarrollar estos comicios electorales el próximo 11 de marzo, donde elegiremos senadores y representantes para todo el país y en el caso de Norte de Santander, pues la Cámara de Representantes y las consultas respectivas de los partidos políticos. Nosotros hemos venido desarrollando una serie de comisiones de seguimiento al proceso electoral, donde están participando las autoridades civiles, militares, los partidos de movimientos políticos, los organismos de control y hemos analizado básicamente la alerta temprana que ha emitido la Defensoría del Pueblo, donde advierte que 21 municipios al norte de Santander están en riesgo electoral y a partir de allí hemos hecho una serie de acciones tendientes a minimizar este riesgo. Al día de hoy, el parte que tenemos es muy satisfactorio por parte de las autoridades militares, en el sentido de que todos los puestos de votación, tanto urbanos como rurales, están cubiertos por ejército y policía. Y de otro lado, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, igualmente han hecho la advertencia de que van a ubicar funcionarios en la mayoría de las cabeceras municipales y actividades de policía judicial para ayudar a que todos aquellos delitos electorales que se puedan estar presentando durante esta jornada, pues sean conocidos de manera directa por las autoridades. Igualmente, la Registraduría ha hecho un balance de que toda su logística está dispuesta, de que están capacitados los jurados, de que están los testigos electorales, de tal manera que lo que vamos a hacer es un seguimiento día a día de la situación para garantizar que la seguridad sea uno de los aspectos más importantes y la transparencia en estos comicios. Doctor, sobre el cierre de frontera que anuncia el Gobierno Nacional a partir del próximo jueves. Sí, sumado a todo esto, el Gobierno Nacional, además de unas tradicionales medidas que se hacen para estos días, como son la prohibición del porte de armas, la ley seca, la prohibición de la publicidad móvil el día de las elecciones, también ha emitido una nueva medida que empieza a regir desde el jueves 8 de marzo y tiene que ver con el cierre fronterizo. Este cierre estará prolongado hasta el día 11, domingo, a las 4 de la tarde. El Gobierno ha considerado que esta es una medida que ayuda a controlar la seguridad de las elecciones, dada la situación del flujo migratorio venezolano. Aspiramos que todas estas medidas, los alcaldes en cada uno de los municipios, también adopten unas medidas preventivas y ayude a que las elecciones transcurran, de un lado de manera segura y por el otro lado de manera transparente. Donde anuncia usted, doctor, que hay municipios con riesgos de que podrían haber azonadas de grupos subversivos, ¿cuál es el temor del Gobierno? Sí, es que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana donde dice que algunos municipios, por hechos históricos, por amenazas que se han conocido, pueden presentar riesgos para estos comicios electorales. En esa medida, la Comisión de Seguimiento lo que ha hecho es precisar y coordinar con las autoridades militares y de policía para que estrechen las medidas de control y de aseguramiento del área para evitar que se presente cualquier riesgo. Al día de hoy, la Fuerza Pública nos ha comunicado que este riesgo se ha mitigado y pues contamos con que ya no hay presencia de la guerrilla de la FARC en la región del Catatumbo, eso es un aspecto muy importante, hoy están participando como un movimiento político. El ELN ha hecho unas advertencias de no atacar o no afectar el proceso electoral, de tal manera que pues hay unas condiciones que consideramos son óptimas para que se desarrollen con total normalidad. El Ministro del Interior también ha advertido que tampoco se ha autorizado el traslado de ninguna mesa, de tal manera que no obstante esta alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, las autoridades pues han tomado todas las medidas para evitar que suceda cualquier hecho violento.